Tenemos que empezar de nuevo. Tiene que ser algo intuitivo, precognitivo. Me refiero a que quiero saber lo que pretendéis hacer antes incluso de que queráis hacerlo. Perdona, ¿estamos hablando del interface de comandos? Bill, estamos hablando de todo. De la totalidad, de Lisa. Chicos, esto es el futuro, tomad nota. Veréis, Lisa va a hacer para los próximos 10 años lo que el Apple 2 hizo para los 3 últimos. Recordad bien lo que os digo. Pero, ¿sabéis por qué la gente compra un Apple? ¿Por qué lo compran y no van a la competencia? Porque es desafiante. Es estatus social. No, es aún más que eso. Es moneda de cambio social. Hemos subido el listón. Y si queremos mantenernos, tenemos que arriesgarlo todo. Los grandes artistas Dylan, Picasso, Newton se arriesgan a fracasar. Y si queremos ser grandes, también debemos arriesgarnos. ¿Con la barra de comandos? Con todo. ¿Qué? Se empieza por las pequeñas cosas. Existen más de 20 funciones distintas vinculadas a cada una de las variaciones de la barra de comandos, que por cierto, lleva semanas programadas. No vamos a hacer nada que IBM no esté haciendo ya. Prefiero jugármela con nuestra visión que fabricar un producto copiado. Debemos lograr que las pequeñas cosas sean inolvidables. Empecemos por algo sencillo. Lisa Wright, ¿qué pasa si clico sobre una de estas pestañas? Se despliega un menú donde aparecen preferencias y opciones de páginas. De acuerdo, exacto. A ver, ¿y qué pestaña debo clicar para obtener distintos tipos de letra? Mira, ¿cuántas fuentes a escoger existen en Lisa Wright? De hecho, eso es algo de lo que quería hablarte, Steve, es... Llevo meses pidiendo las fuentes. Pero todas las cosas de las que hablamos son conceptuales, y lo siento, pero los tipos de letra no son un tema acuciante. Ahora mismo. Todo es un tema acuciante. Si queremos convertir la visión de Lisa en una realidad, tenemos que invertir horas y hacer que sea algo gran. Sí, pero tenemos una fecha límite para este software, y lo siento, pero añadir fuentes bonitas no va a cambiar eso. ¿No, Bill? Si no compartes nuestro entusiasmo y valoras la visión de esta empresa... No, 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 yo solo lo que no entiendo... Lárgate. ¿Qué? Coge tus cosas y vete. Estás acabado. ¿Qué? ¿Vas a despedirme? ¡No! ¡Ya lo he hecho! ¡Ya te he despedido! ¿Qué haces aún aquí? ¿Qué? Steve, era el mejor programador de la división. Es el mejor programador que no valora nuestra visión. Está bien. Sé que no me corresponde a mí decirlo, pero... ¡Pues cierre la puta boca, Bill! Sí. Siento interrumpirle, señor Jobs. Ha llegado su abogado para la cita de las ocho en punto. De acuerdo. Quiero ver muestras esta tarde. No entiendo cómo hemos diseñado un procesador de textos que no tiene fuentes. Y eso no puede volver a ocurrir. ¡A sitio arregladlo!